Música Los alcaldes y demás autoridades municipales no podrán postularse para cualquier cargo de elección popular después de finalizado su segundo periodo, hasta tanto no hayan transcurrido ocho años. Así lo acordaron los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, en el trámite de mociones y luego de una amplia discusión, que esperan además que el proyecto pueda ser aprobado por el Plenario Legislativo esta misma semana. Para algunas diputadas, este proyecto va a transformar el desarrollo local y lo catalogan como fundamental para hacer este cambio. El poder corrompe y por supuesto el sistema democrático lo que busca es ese recambio. Celebro la oportunidad de construir un consenso alrededor de esta moción número 11 que como bien plantea el diputado Víctor Morales Mora y mi compañero Ramón Carranza, que representan el espíritu de nuestra fracción en esta comisión, nuestro deseo era la posibilidad de que se le permitan dos periodos a cada una de las autoridades locales, luego tengan que retirarse del régimen por ocho años, mismo periodo por el cual se les permitió ser electos, para poder garantizar ese recambio y ese releo que es fundamental para el sistema democrático. La diputada Marina Enzolís celebró el acuerdo al que llegaron los diputados en la comisión y espera que puedan ser aprobados lo antes posible. Porque nos ha costado muchísimo. He dado una lucha enorme de dos años donde de vez en cuando aparece algún diputado ahí pegándome una ayudita a la diputada Hidalgo. Le dije, cada rato pasa yo por ahí, Caro, ayúdeme para que convoquen esto. Y bueno, gracias a Dios llegó el momento en que se convocó este proyecto, lamentablemente, dada la circunstancia que tocó. Pero yo quiero apoyar esta moción, como lo dije desde un principio, es un acuerdo que hemos logrado el día de hoy, apoyar esta moción para que por fin podamos ponerle un límite a esta odiosa costumbre de los puestos vitalicios en los puestos de elección popular de las municipalidades. Esto es una deuda que teníamos los legisladores con el pueblo costarvicense. Esto es una decisión en la línea correcta de darle un poquito de esperanza a los costarvicenses de que también aquí trabajamos en pro de la democracia. Los diputados además aprobaron una moción que incluye un transitorio al proyecto para que las personas que ostentan los cargos de elección municipal en el periodo 2020-2024 podrán reelegirse únicamente por una vez consecutiva. Gracias por ver el video.